Bueno señores, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy el pueblo de Haití, el pueblo haitiano está de luto, señor. Murió anoche el 16 de octubre en París un artista muy importante en el mundo de la música haitiana, señor. Estamos hablando de Mikael Behame. Es un artista haitiano muy reconocido por su trayectoria, señores. Ustedes saben que el idioma creole no son todos los países que lo entienden. Tal vez por eso que los artistas haitianos no son tan reconocidos como los americanos, los mexicanos. Es simplemente por el idioma, pero ese artista comparándole como es un Frank Reyes, aquí un Antonio Santos, un Zacarias, señores. Por el level que tenía ese artista. Lamentablemente después que participó en un concierto con su ex amigo, presentando su agradecimiento y su bandera en alta. Su bandera en alta al irse de concierto se cae en la tarima y de ahí para el hospital, no llegó al hospital, murió de un paro cardíaco, señores. Es un artista súper joven, solo tenía 41 años, señores. Y murió en París, es muy lamentable el hecho, señores. Yo tengo el video aquí donde cae el joven artista y el momento como que no se sentía bien antes de subir a tarima. Le tengo todos esos videos. Vamos a empezar con el like primeramente. Gracias. 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 y 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 Como le presenté el live Que hizo media hora antes de ir Al concierto señores Donde le estaba invitando a su fanático Para que fueran a apoyarlo En su concierto señores Media hora antes de él Morirse señores Sabida mira Uno nunca sabe cuando es que le toca irse Ahora le voy a presentar Cuando él iba a subirse a Tarima Que se arrecostó de la escalera Porque él no se sentía bien Se veía el artista Que él no estaba bien Estaba como medio mareado Pero con todo eso Puso la bandera haitiana en el cuello Y fue A cantar A presentarse Aquí está el video señores Veanlo Donde el artista Antes de subirse al Tarima No se sentía bien Ahora le estaré enseñando Ahora le estaré enseñando el video Donde él se presentó Y cantó Y al momento Del irse Cae en la Tarima Y de ahí No se paró Jamás Aquí le tengo el video señores El momento de su caída 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 ¡Gracias! 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 Es muy lamentable el caso, señores, de este joven artista, donde dejó una mujer embarazada y varios muchachos pero Dios es soberano señores, Dios sabe cómo hacer su cosa y yo pienso que de cualquier manera, forma que una persona deja esa tierra fue porque Dios quiso que fuera así porque Dios fue el que no creó y Él decide cuándo llevarlo o no Urbano VIP Gracias por ver el video